Caballero, bienvenido a Yo Soy. Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted ha venido antes? Sí. Recuérdeme su nombre, por favor. Jason Bryan. Jason. ¿Viene a invitar al mismo personaje que imitó la vez pasada? No, no. Ahora sí he venido a algo distinto. Algo que yo más me dedico a esto. Al tipo de música urbana, me dedico a la composición, a hacer música, pero mensaje de reflexión hacia la gente, ¿no? Incentivando algo bueno a la gente. Ay, me encanta. La vez pasada, ¿a quién viniste a imitar, perdona? Arcángel. Arcángel, la maravilla. El señor Carloncho me metió muy chiquita. ¿Qué? El señor Carloncho me metió muy chiquita. Pero, ¿viste tu video y estás de acuerdo? Y dije, por eso no vine a imitar a ella ese cantante. Correcto. Entonces no te di tu chiquita, fui sincero. Claro, sí. ¿Qué opinó la gente que te conoce cuando vio tu presentación como Arcángel? Bueno, dijeron lo que es, ¿no? Que no se parecía y debería ser otra cosita. ¿Otra cosita como qué? ¿Gastronomía? No, sino como yo me dedico más a la música urbana, mis amigos me conocen más por hacer... ¿Te sientes más cómodo en ese género? Sí, yo me dedico a cantar en los carros, me dedico a componer música urbana. Recientemente acabo de sacar un tema, lo que significa con las personas que son madres solteras y padres solteros. A ver, canta un poquito, a ver más o menos de qué se trata. Sí, está bien, a ver. Padre soltero, qué lindo suena eso. Es aquel que deja de comer y trabaja en exceso porque padre no es el que anda por ahí haciendo un hijo. Buen padre es el que daría la vida por su niño. Buen padre es aquel que deja de dormir trabajando durullardo para poder sobrevivir un pensamiento en su cabeza. De este hombre existe que aunque el mundo se le venga, este padre aún persiste. ¿Esa canción es tuya? Sí. Esa canción ya no existe, yo también la he escuchado, ¿no? Amor de padre no se hace, amor de padre nace desde el fondo de tu corazón, depende cómo tú lo haces padre. No es quien a sí mismo se llama buen padre, es quien con esmero se lo gana. Es algo parecido a lo que me de... Del ecuatoriano... Sí, porque es muy famosa. Esa canción es del ecuatoriano, que es muy conocida. Bueno, tiene... Él es padre, qué bonita palabra se escucha. Igual, las pausas... El delés, adentito. El 99.9%. Ah, entonces no es plagio, No es copia. No, no, no es... A ver, vamos a hacer la comparación. Hay que llamar a los... Copy, paste. No. Uy, uy, uy. Son coautores, son coautores. Escucha, oye. Jason, vamos a hacer la comparación. ¿Cómo empieza la tuya? Padre soltero, qué lindo suena eso. Ya, ahí nomás. Padre soltero, qué lindo suena eso. Y el del ecuatoriano. Padre, qué bonita palabra se escucha. Sueña, suena aquel hombre que por su familia lucha. Es algo diferente. Pero claro, la temática es el ritmo, es el mismo. No, es que es el... Es diferente pista, es pista... Diferente letra. Polero, claro, es diferente letra. No tiene ninguna letra... Claro, pero digamos que esa fue un poco tu inspiración para poder hacerlo tuyo. Sí, yo más mediqué porque veo aquí que en Lima y en el Perú hay muchas madres solteras y padres solteros hay, creo, pocos, pero la mayoría salen adelante también, ¿no? Creo yo. Muy bien, Jason. Vamos a escucharte. Dinos, por favor, quién eres y cántanos. Bueno, en esta noche soy el King King. El cancerbero siempre resucita. A ver... El King King... No, no, no. Otra vuelta, vuelta. No, 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 no. Ay... Ay, me falta el aire y el corazón, tú, 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 tú. Ay, va a correr sangre y hace por dónde se mueve. O voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie. A menos que me convierta en un muerto. O voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre. Tenté por diente, ojo por ojo, es esto. Una vincha prestada, porque no soy amba. Pero la rabia es tanta que me escapa, tanta que me ahoga. Yo nunca había huelido droga. No lo es necesario pa' cumplir con lo que el corazón implora. Siento que se me sale el tórax, la moto al cien por hora. Pero por la vincha le grito y ahora... Todo pasa mucho, la rafa, la descalzo. Con esos malantros hasta ahí se escupe la pistola. Y al corazón, tocón, 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 tocón. Y la bala es pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Y al corazón, tocón, tocón, tocón. Estamos en fuerza, creo, ¿no? Estamos en fuerza. Y la bala es pa' acá, pa' acá, pa' acá. Jason. Jason. El personaje todavía le falta un poco más de fuerza. Está un poquito nervioso. Sí, me imagino. Pero me parece raro porque tú has venido antes. Para ser cancerbero, me parece que tiene más fuerza en el término de las frases. Yo te voy a decir que no por esta oportunidad. Es fuerza, un poco más de dicción, para que la gente lo entienda un poco como que más gangoso es cancerbero, ¿no? A la hora de cantar. No dudamos de tu talento, Jason. De verdad, en esa oportunidad te voy a decir que no, pero sigue cantando, de verdad. Se nota que le pones piel a lo que vas haciendo. Y de repente, de manera individual, como Jason, puedes conseguir algunas cosas. Muchas gracias. Sí, gracias. Será para la próxima. Gracias. No escuché que para y le digas nada bonito.